¿Qué es la guerra fría? La revolución cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno del dictador militar Fulgencio Batista a manos del movimiento 26 de julio y al establecimiento del nuevo gobierno cubano de corte socialista, liderado por la figura icónica de Fidel Castro. En el inicio de 1959, la revolución inicia con el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y finaliza el 1 de enero de 1959, cuando Batista huye del país. El término revolución cubana es también usado para referirse al periodo que abarca desde 1959 hasta el presente gobierno cubano. Veamos cómo se desarrolló esta gran revolución. Y esto de la independencia no iba a ser tan fácil. Sin embargo, Estados Unidos metió las narices buscando hacerse con el control de la isla para iniciar una expansión colonial en América Latina. Para ello le declaró la guerra a España, se la ganó y de paso consiguió que Cuba fuese independiente. Eso sí, bajo su estricta tutela. Los cubanos, encantados con su independencia, pronto se dieron cuenta que habían cambiado una bandera española por una estadounidense disfrazada. Es decir, que Estados Unidos hizo de Cuba su títere y el pueblo cubano pasó de estar controlado por los españoles a estar controlados por los norteamericanos. En 1917, la revolución rusa triunfa y las ideas socialistas se extienden como la pólvora por toda América Latina, especialmente entre el campesinado. Y creedme, Cuba no era la excepción. El ascenso de Perón en Argentina y de Jacobo Arbenz en Guatemala dio alas al socialismo en América Latina. Pero cuando estos gobiernos cayeron, muchos sectores de la izquierda latina se radicalizaron y decidieron que la lucha armada era su camino. Y creedme de nuevo, Cuba no era una excepción. Y con todo esto llegamos a 1952. Es entonces cuando un golpe de estado dirigido por Fulgencio Batista derrocó fácilmente y sin resistencia al presidente electo, Carlos Príos Ocarrás, del Partido Auténtico. Los derechos constitucionales de Cuba quedaron abolidos y Batista instauró una dictadura militar. Dos años después, unas elecciones amañadas le dieron una más que dudosa legitimidad. Y Batista, como buen dictador, hizo cosas de dictadores. Es decir, enriquecerse a tope, enriquecer a los suyos y hacer que las diferencias entre ricos y pobres subiesen como la espuma. Ante tal situación, la sociedad cubana reaccionó. ¿Cómo? Pues con grandes protestas de estudiantes, de los sindicatos, de diferentes partidos políticos, que fueron respondidas como se suelen responder estas cosas en las dictaduras, con más y más violencia. El 26 de julio de 1953, un grupo de jóvenes, liderados por Fidel Castro, trata de tomar un cuartel, pero fracasan y son apresados. Posteriormente serán llevados a prisión. Sin embargo, Batista, ante la creciente presión interna y externa, les indulta y Fidel sale de la cárcel en 1955, fundando pocos días después el Movimiento 26 de julio, una organización cuyo fin era derrocar a Batista y con un profundo carácter antiimperialista. Fidel Castro se exilió a México y empezó a preparar desde allí su revolución, que comenzará en 1956. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros que habían partido de México llegan a Cuba. Entre ellos se encuentran Fidel Castro, su hermano Raúl Castro y Ernesto Elche Guevara. Enfrente, Batista contaba con nada más y nada menos que 80.000 hombres. Una vez han desembarcado, los revolucionarios son perseguidos y dispersados llegando a Sierra Maestra, lugar donde establecerán su base. Tan solo son 20. Sin embargo, la guerrilla consigue más o menos organizarse y llevar a cabo alguna acción aislada. Pero todo cambiará a principios de 1957, cuando el New York Times, el periódico más leído de los Estados Unidos, publica una entrevista a Fidel Castro, realizada en Sierra Maestra. El impacto es enorme y los guerrilleros empiezan a generar muchas simpatías tanto dentro como fuera del país. De repente, más y más hombres empiezan a unir a los revolucionarios. El 28 de mayo ocurre el combate del Ubero, primera acción abierta de la guerrilla del M26 que es ganada por los revolucionarios. El 30 de julio de 1957, la policía de Batista mata a Frank París, un conocido activista revolucionario, lo que acaba de poner a la opinión pública cubana en contra del régimen. El 5 de septiembre se subleva la base naval de Cienfuegos con al menos 400 revolucionarios. Sin embargo, el gobierno aplasta el levantamiento y el líder de este, el Alferes San Román, muere tras ser torturado. Todos estos hechos hacen que 1957 sea el año en que la guerrilla del movimiento 26M se extiende por toda Cuba. Los apenas 20 guerrilleros que componían el movimiento pronto se convirtieron en cientos. El 9 de abril de 1958, la guerrilla convoca una huelga general para medir su fuerza, pero esta es fácilmente sofocada por Batista. Fidel Castro entiende que aún no está listo para dar la estocada final. Esto le da alas a Batista, quien lleva a cabo una ofensiva contra la guerrilla en Sierra Maestra. Pero después de importantes batallas, sus soldados tienen que retirarse, lo que da alas a la guerrilla que controla ya grandes zonas de la Cuba más rural. Es entonces cuando los guerrilleros vuelven a pasar a la ofensiva. El Che Guevara y Camilo Cienfuegos son enviados al centro del país para dividir la isla en dos y preparar el ataque a la estratégica ciudad de Santa Clara, llave del camino a La Habana, mientras que Fidel y Raúl Castro permanecerán en el oriente para controlar la región y atacar finalmente Santiago de Cuba. Para finales de octubre, la mayoría de las principales ciudades del país están prácticamente cercadas. En diciembre, después de un intento fallido de contraataque por parte de Batista, las columnas del Che y de Camilo Cienfuegos atacan Santa Clara. El 31 de diciembre, cuando las tropas rebeldes tomaron el tren blindado que el gobierno había enviado para fortificar la ciudad, Batista decidió huir hacia Santo Domingo. El 1 de enero, Fidel Castro entraba triunfante en La Habana, declarando la capital provisional de Cuba y proclamando a Manuel Urrutia Yeo como presidente de la nación. Fidel Castro permanecería como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque acabará siendo nombrado primer ministro con casi plenos poderes, convirtiéndose de facto en un dictador. Estados Unidos reconoció el nuevo gobierno y todos fueron felices y comieron perdices. ¿Genial, no? Pues no. Los revolucionarios pronto purgaron las instituciones y fusilaron al menos 550 colaboracionistas del régimen de Batista. Sin embargo, pronto surgieron muchas tensiones entre los propios revolucionarios. ¿Por qué? Bueno, pues solo he hablado del movimiento 26M, pero realmente hubo muchos más grupos de guerrilleros y movimientos políticos, cada uno con su propia forma de ver las cosas y, sobre todo, cada uno con un grado diferente de influencia comunista. Así que enseguida surgieron tensiones entre los más procomunistas y los que menos lo eran. Aún así, la revolución cubana echaba a andar y se llevó a cabo una reforma agraria que incluía un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscación de bienes que afectaron sobre todo a la clase alta y algunas empresas estadounidenses. De hecho, la mayor parte de la clase alta cubana y toda la oligarquía de Batista encontró refugio en Estados Unidos, llevándose consigo sus fortunas. En cualquier caso, el régimen de Fidel Castro consiguió menguar las desigualdades entre la sociedad cubana y desarrolló amplios programas de sanidad y educación pública, pero la represión contra todo lo que oliese a opositor fue implacable. Pero vamos con el tema más importante, la geopolítica y la economía cubana que, como muchos sabréis, ha sufrido muchísimo desde la llegada de los revolucionarios al poder. Para empezar, el mayor peligro para la revolución cubana venía de Estados Unidos. A los norteamericanos no les gustaba un peloso de tener un amiguito de la Unión Soviética pegado a Miami en plena Guerra Fría. Y además, tampoco les hacía gracia que otros países de América Latina pudiesen tomar ejemplo. Así que muy al estilo estadounidense, pronto organizaron a los cubanos exiliados, les dieron armas y les mandaron a conquistar Cuba desembarcando estos en Bahía de Cochinos en 1961. Sin embargo, en toda una demostración de fuerza de los revolucionarios, acabaron con la invasión en apenas 65 horas. Al año siguiente, Estados Unidos respondió decretando el bloqueo económico y comercial a Cuba, que endurecía el que ya había impuesto dos años antes como respuesta a las expropiaciones de varias empresas. Este bloqueo sigue vigente y cuenta con el voto en contra de las Naciones Unidas desde 1988. Desde entonces, Cuba y Estados Unidos se llevan como el perro y el gato. De hecho, el propio Fidel Castro tiene el récord Guinness de haber sobrevivido a más intentos de asesinato, ya que la CIA ha llevado a cabo más de 600 operaciones para matarle. Eso sí, todas fracasaron. Bueno, ¿pero y esto del bloqueo qué es? ¿Qué implica tener a Cuba bloqueada? Pues básicamente es que existen restricciones casi totales al comercio con Cuba, incluyendo medicinas y alimentos. En 1959, el 73% de las exportaciones se hacían con los Estados Unidos, y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. Así que de golpe, Cuba pasó prácticamente a no poder comerciar. Sin embargo, durante la Guerra Fría, el embargo no tuvo tanto impacto como la acabó teniendo después, ya que la Unión Soviética se encargó de cuidar más o menos bien a su aliado cubano, comerciando con la isla y dando subsidios. Aún así, en 2008, se calculaba que el coste económico del bloqueo durante los 50 años que llevaba activo era de 90.000 millones de dólares. A cambio, Cuba se mojó con los soviéticos y accedió a instalar en 1962 bases de misiles nucleares de alcance medios soviéticos en territorio cubano, apuntando directamente a Estados Unidos. Los norteamericanos lo descubrieron y se lió la que seguramente fuese la mayor crisis de la Guerra Fría y el momento en el que la humanidad más cerca estuvo de sufrir una guerra nuclear. Finalmente, la Unión Soviética accedió a desmantelar las bases. Seguramente alguno os estaréis preguntando ¿Cómo Cuba fue capaz, con este bloqueo, de sobrevivir al fin de la Unión Soviética, con la que tenía el 85% de todo su comercio exterior? Pues bien, la respuesta está en un pequeño aperturismo como permitir los trabajos por cuenta propia, fuera del control del gobierno o permitir el uso de divisas como el dólar. Y potenció sobre todo el turismo. En 2006, Fidel Castro enfermó y delegó el mando en su hermano Raúl, por primera vez en 47 años desde el triunfo de la Revolución Cubana de 1959. Raúl Castro y Barack Obama llegaron a un acuerdo para desbloquear la situación, pero la llegada de Trump al poder en 2017 hizo que la situación no prosperase. Así que hemos llegado a nuestros días con una Cuba aún muy pobre, en la que solo a los mejores amiguitos del régimen les va verdaderamente bien. La situación del resto de cubanos está aún por mejorar mucho y dependerá en gran medida de lo que pase con el bloqueo de Estados Unidos. Muy bien chicos, hemos llegado a la parte final de este video y como hemos visto en imágenes, inicialmente esta isla centroamericana estuvo en manos del Imperio Español. Sin embargo, después de las guerras de independencia y con apoyo de Estados Unidos, Cuba, entre comillas, se volvió un país independiente. Pero en realidad, gracias a este video, tú conoces lo siguiente. Cuba estuvo bajo potestad de Estados Unidos y fue este país el que colocó al dictador Fulgencio Batista, que por cierto era de tendencia pro-norteamericana. Y este llevó a Cuba a un gran estado de corrupción, de pobreza, desigualdad y también gran represión política. Este contexto fue el que impulsó a la gran revolución cubana. Los acontecimientos posteriores implican, número uno, una relación de Cuba y la Unión Soviética y una denominada crisis de los misiles en el año 1962, que pudo traer nefastas consecuencias. Actualmente, como ya lo hemos visto, Cuba mantiene su bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que este tema haya sido muy productivo para ustedes y que puedan trabajar de manera excelente sus actividades. Cuídense mucho y conmigo será hasta una próxima oportunidad.